Ayacucho, la ciudad conocida por sus costumbres como los carnavales y la semana santa. Un lugar donde nació el primer imperio del Perú, y donde después llegarían los incas fundando Vilcas Huamán, y donde se libró la grandiosa batalla de Ayacucho. ¿Pero cuál es la historia de Ayacucho y cómo llegó a ser lo que es ahora? En este video te contaré desde un inicio la historia de la ciudad de las 33 iglesias. Y bueno pues, antes de comenzar este video, quiero agradecer a mi gran mecenas y colaborador y gran amigo que siempre me apoya para poder hacer estos videos, a Luisa Tunca. También quiero agradecer a mi hermana Jenny Cerna, quien me ayudó con las impresiones para poder hacer este video. Y sin más, pues comencemos. Piquimachay, que significa Cueva de Pulgas. En esta cueva se encontraron las huellas y señales históricas dejadas por los primeros habitantes de Ayacucho, que demuestran que esta localidad ha estado habitada desde hace 20.000 años. Estos restos fueron descubiertos el año 1966. Otros autores dicen que fue en 1969. ¿Y quién lo descubrió? Pues fue nada menos que el arqueólogo norteamericano Richard McNeil, quien buscaba el origen del maíz en América. Y al llegar a Ayacucho, logró descubrir la evidencia más antigua de la presencia del hombre en América del Sur. En esta cueva se encontraron huesos de perezosos gigantes, de camélidos, de mastodontes y tigres. Cazaban, se los comían y dejaban sus huesos tirados por toda la cueva. Pero lo que más llamó la atención fue una mandíbula de niño con dientes y parte de su cuerpo. Eso quiere decir para algunos investigadores que prácticamente este lugar era el hogar de los primeros hombres de Ayacucho. Actualmente estos restos se pueden apreciar en la ciudad de Huanta. Luis Guillermo Lumbreras afirma que la primera gran cultura unificadora del área de Ayacucho surgió el ciclo 1 y vivió su apogeo entre los ciclos 2 y 5. Estamos hablando nada más y nada menos que de la cultura huarpa, cuya capital estuvo en Ñahuimpuquio, al sur de la actual ciudad de Ayacucho. Su ubicación cronológica no está bien definida, pero los restos encontrados serían de entre los años 200 a.C. al 500 d.C. Los huarpas hicieron notables trabajos de hidráulica. Habilitaron las tierras de cultivo con la construcción de andenes. La cultura huarpa llegó a su fin alrededor del 500 d.C. Se ha pensado que algunos cambios climáticos llevaron a deshabitar estas tierras para siempre y otros sostienen que de los huarpas nació Wari. La cultura huari apareció entre los años 500 a 1200 y surgió a 20 kilómetros al noreste de la actual ciudad. Tuvo como bases a las culturas huarpa, nazca y tiahuanaco. Alcanzó altos niveles de calidad en producción de cerámica, tejidos, metales y piedra. El imperio huari se expandió hasta los territorios que corresponden a los actuales departamentos de Cajamarca y Lambayeque por el norte, mientras por el sur hasta los departamentos de Cusco y Moquegua. Ayacucho le debe al imperio huari su mayor esplendor artesanal del periodo prehispánico. Su extinción es todo un misterio. Algunos historiadores dicen que los chancas fueron los responsables de terminar con el imperio, pero no está muy confirmado esa teoría. Otros dicen que fueron los cambios climáticos que afectaron la capital del imperio. Y algunas teorías más cuentan que cada región conquistada por los huaris se independizó. Y bueno, pues ya que estamos tocando la historia de huari, en el canal subí una exploración en el infiernillo, que es una cueva que está ubicada precisamente en huari. Les invito a que lo puedan ir a ver y bueno, pues espero que les guste. Y nada, continuamos. Guamanjaja es la voz quechua con la cual se conocía el sitio de la actual ciudad. Según la tradición local, el inca Piracocha descansó en este lugar durante una de sus campañas y dio de comer de su mano a un halcón que se posó en sus hombros. El inca exclamó, Guamanca, Guamanca, que significa toma, halcón. Hacia el siglo XV, la región fue ocupada por los incas. Tras vencer a los chancas y pocras, los incas fundaron Vilcas Huaman, que fue un centro administrativo. Según los cronistas, Vilcas Huaman debió albergar a unas 40.000 personas. La ciudad estaba conformada por una gran plaza en la que se realizaban ceremonias con sacrificios. Alrededor de esta se encuentran los dos edificios más importantes, el Templo del Sol y el Ushnu, los cuales perduran hasta la actualidad. Recuerdo la última vez que fui a Vilcas Huaman y visité estos centros históricos. Me di con la sorpresa de que se estaban derrumbando estos monumentos, estos centros turísticos a causa de las lluvias. Espero que ahora, en la actualidad, porque no sé nada, no he vuelto a ir a Vilcas Huaman, espero que se hayan tomado algunas medidas para que estos patrimonios no se derrumben en su totalidad. Incluso al Ushnu ya estaba prohibido ingresar al Ushnu. Espero que ahora hayan tomado unas medidas para que eso no ocurra. A partir de 1532, con la llegada de los españoles, en la región de Ayacucho se presenta un proceso de guerra de ocupación hispana, que duró aproximadamente hasta 1537. Para su fundación española, el primer nombre que recibió la ciudad fue San Juan de la Frontera de Huamanca. San Juan, en homenaje a San Juan Evangelista. Y Frontera, por estar en la frontera militar y ser baluarte español contra los ataques de Manco Inca. La fundación española se debió a tres razones principales. La primera, para proteger al naciente estado virreinal del peligro que significaban las tropas rebeldes de Manco Inca. La segunda razón fue por los desacuerdos entre los mismos hispanos que pretendían más casas y tierras. La tercera y principal razón era la necesidad de una ciudad intermedia en la larga ruta entre Lima y Cusco, para así tener el control de la seguridad del territorio recientemente conquistado. Es así que el 29 de enero de 1539, Francisco Pizarro lleva a cabo la primera fundación de Huamanga, con el nombre de San Juan de la Frontera. En ese momento, apenas hubo 24 vecinos y 40 moradores españoles. En esas circunstancias, llegó el nuevo teniente gobernador Vasco de Guevara, quien después de un análisis por las quejas, notó que el lugar donde se encontraban era un lugar frío, lluvioso y nublado. Y estratégicamente jugaba en contra de sus objetivos, que era preservar la seguridad de los transeúntes entre el imperio Inca y la ciudad de los reyes. Ante esta constatación, se decide convocar a un cabildo, a los principales vecinos y clérigos. El 1 de abril de 1540, se tomó el acuerdo de trasladar a otro lugar la ciudad, con mejores condiciones de vida. El 25 de abril de 1540, el teniente gobernador Vasco de Guevara, refunda la Villa San Juan de la Frontera de Huamanga. El 3 de julio de 1677, por acción del ilustre obispo de la diócesis de Huamanga, Don Cristóbal de Castilla y Zamora, se funde en Huamanga la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ya desde los últimos tiempos del Virreinato del Perú, los habitantes de Huamanga participaban activamente de las ideas independistas. Así, sobresalen personajes como Basilio Aoki, Ventura Jalamaki y la heroína María Parado de Bellido, de quien tenemos un video de su biografía en este canal, así que puedes ir a verlo. Volviendo al tema, Huamanga seguía siendo un centro militar del ejército realista. Tras darse la batalla de Ayacucho, donde se dio finalmente la independencia del Perú y de América, Huamanga dejaba de ser parte del Virreinato Español, convirtiéndose en un departamento del Perú, y la denominación original de Huamanga fue cambiada por la de Ayacucho, mediante el decreto del libertador Simón Bolívar. En 1886, la Unch se clausuraba, pero reabría sus puertas 80 años después, reiniciando sus labores académicas el 3 de julio de 1959 como Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. En la guerra con Chile, tras la disponibilidad de recursos con que contaba Huamanga, permitió al ayacuchano Andrés Avelino Cáceres iniciar sus campañas contra el ejército invasor. En 1940, la población ayacuchana era de 18.200 habitantes, lo que hacía de ella una de las ciudades más grandes de la sierra, superada solo por Huancayo, Cusco y Arequipa. Esta búsqueda de identidad regional se vio reducida durante la época de 1980, debido a que la región se vio seriamente afectada por diversos problemas del agro y por el fenómeno de la migración a raíz de la violencia política social. Esa violencia fue generada por Sendero Luminoso, que en conjunto con los militares acabaron con gran parte de la población y muchos ayacuchanos tuvieron que dejar esta ciudad para irse principalmente a la capital. El grupo comunista Sendero Luminoso fue fundado a finales de los años 70 por el entonces profesor de filosofía, el arequipeño Abimael Guzmán, quien estableció una base en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y bueno, también quiero invitarles a que puedan ver un cortometraje que hice junto a mi compañera Marianela, acerca de lo que es este conflicto armado que vivió el Perú. Espero que lo puedan ir a ver, está en el canal, así que continuemos con ya casi la parte final de este video. En 1993, el nuevo asfaltado de la carretera Los Libertadores permitió una mejor conexión terrestre de Ayacucho con la costa, y en particular con la capital. Esto reducía significativamente el tiempo de trayecto. Es así como campañas gubernamentales en inicios de los 90 promovieron el turismo, principalmente el turismo religioso, a fin de mejorar la imagen de la ciudad en el país y generar una nueva industria local en la ciudad. Y es así como llegamos a lo que es hoy la actualidad. Si el video te gustó, pues no olvides suscribirte para ser más constante si este tipo de historias te gustó. Bueno, no olvides seguirme también en Facebook, que también subo el video ahí. Comenten que los estaré leyendo. Suscríbanse para ser más constante con este tipo de historias. Y si les ha gustado, pues háganmelo saber en los comentarios. Con ustedes estuvo Anthony J. Serna y nos vemos en una próxima transmisión.